Henry Producciones presenta A los hermanos Castro en concierto La gran noche criolla con los hermanos Castro Y su homenaje a la música tradicional latina Viernes 1 de noviembre en Crazy Bull Discoteca Desde las 19 horas Además, la mejor gastronomía peruana Invitado especial Alexis de Génova Más información 340-768-8398 347-570-0834 Y el viernes 22 de noviembre Llega cargado de buen humor Con el show de El Chino Risas El Rey de la Comedia llega por primera vez a Génova Acompañado de El Monstrito, El Marcianito y La Gorda Sexy El Chino Risas Viernes 22 de noviembre en Crazy Bull Discoteca Desde las 19 horas Invitado especial Alexis de Génova Más información 347-57-00834 Y 340-76-88-398 Viernes 1 de noviembre Los Hermanos Castro Y viernes 22 de noviembre El Chino Risas Dos eventos con la garantía de Henry Producciones Más información Más información Más información